Las enfermeras proporcionamos los mejores cuidados y ayudamos a las personas a cuidar de su salud con un enfoque integral. Soy Blanca, soy enfermera de hospitalización, en mi caso de una planta quirúrgica, donde atendemos a pacientes desde su salida de quirófano, acompañamos en su evolución hasta que se van de alta. Por lo tanto, la función como enfermera es de suma importancia para garantizar una recuperación exitosa y prevenir complicaciones durante el proceso. Así garantizamos una atención segura y de calidad.